Música Soy una rumbera, rumbera salvaje Bailo a mi manera, como los primates Soy una rumbera, voy cortando el aire Y si me dan cuenta, ya no hay quien me pare Soy una rumbera, rumbera, rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba